Medieval no, Lucas, medieval no. Atila, el Atila con fan batallon. Muy buenas, aquí con Roma Oriental. Este capítulo va a ser muy, muy, muy interesante, así que os recomiendo que lo veáis entero, porque va a haber batallas, asedios y recuperación sobre todo de la campaña en África con estas dos legiones, ¿no? La legión Gémina, la legión Décima. Es verdad, es verdad, estaba la necesaria también. Es verdad. Que solo tienes tres, pero la legión Décima. Ya, las otras siete murieron en el intento. A ver, en Tarantum está todo bien. Bueno, pues te quedan 15 segundos, ¿eh? Nada, nada, hoy sobrado. Vale, o sea, tienes cuatro legiones. Sí, en Tarantum eran cuatro. En el norte está todo bien, así que no me preocupo por ahora. La pregunta es los Garamantians y toda esta gente. Yo estoy pensando en expandirme y conquistar Dacia. O sea, lo he estado pensando que puede ser una jugada arriesgada, pero conquistar Dacia podría ser una frontera interesante. Ah, que me declaran la guerra. Bueno, entonces, a lo mejor pospongo la campaña de Dacia. A lo mejor primero los Cáucasos. Sí, va a ser el Cáucaso lo primero. Bueno, el Cáucaso, no los Cáucasos. Vale, separatistas me van a atacar. Y Lidia, ¿te propone algo? Unirme a la guerra, pero es que no me interesa a mí unirme a guerras, o sea... Ah, mira, se van. Los de Cesárea se van. ¿Cómo? ¿Cesárea? ¿Dónde está eso? Cesárea, es Argelia. O sea, que me van a atacar, pero no, se van en barco. Se piran. Lepis Magna está bajo asedio, pero... Ah, bueno, que me toca a mí ahora, vale, vale. Claro. Pues voy a organizar esto. A ver, esta legión que hay, nueve soldados, no me preocupa. Vale, esto está más cinco de moral, esto menos tres. Estoy grabando, ¿no? Sí, estoy grabando. Vale, 32%. Está bien. Estamos en guerra, si no me equivoco. Te extraño. Sí. Tenía una legión aquí. Que, de hecho, va a permanecer un poquito más. Oye, Pentarquía es Constantinopla, Antioquía, Aida Capitorina, Alejandría y ¿cuál es la quinta? Ah, no. ¿Cuál es la quinta Pentarquía? ¿El qué? La Pentarquía en el Imperio Romano de Oriente, o el Bizantino, había como cinco sedes de la iglesia o algo así. Es la Pentarquía y es Constantinopla, Antioquía. Ah, no saben así, que es el plan con la cruz. Sí, pero es que solo veo cuatro. Normalmente hay cinco porque es penta. ¿Cuál es la quinta? A ver, voy a buscar. A ver. Pentarquía. No, pues. Es que me suena ver que algunas tienen... Ah, bueno, sí, claro, la de Constantinopla. Ya, ya veo. Ah, claro. La quinta es Roma. Claro, ok. No es del Oriente, es de la iglesia. Me ha venido otro ejército. Claro. Otro ejército de los unos. Y de los otros. Ah, sí, ahí están. Pero no yo. ¿Pero estos siguen siendo de la primera tanda o...? Pues no tengo ni idea, a ver. Porque si vinieran... No, hay un ejército más por Ucrania, en el sur de Ucrania. En Dacia, por lo que veo, ha pasado este ejército. Más o menos suelen ir juntos, pero es un problema esto, eh. A ver, me queda un turno para terminar de construir las grandes barracas de caballería. Eso va a ser un antes y un después. Lo malo es que me han declarado la guerra en el Cáucaso. No tengo mucha tropa allí. Ay, es que voy a tener que enviar... Voy a tener que enviar esta. La serie inevitable. La de Anzira. Sí. Vamos a enviarla. Y acabar con... Y luego tienes otra en Jerusalén. Lo que pasa es que no quiero sufrir tanto desgaste. A ver si llego a... No llego. Bueno, si no voy a... Bueno, da igual. Hay que ir rápido. Hay que ir rápido cuanto antes. A ver, tengo un guard... Bueno, tengo una pequeña guarnición. Es ciudad. No me preocupa mucho, ¿vale? Esto sí que va a ser importante. Vamos a enviar este ejército aquí para intimidar. Una pregunta. Si yo asedio... O sea, en Lepcis Magna, por ejemplo, la guarnición ya está casi a cero. Eso es porque ya estaba casi a cero. Pero si sigo asediando, ¿se debilita el ejército que está dentro? ¿El ejército de verdad? Es que hay uno que te pone hasta la rendición. Sí, y otro... Ah, la Garrison, vale. Vale, entonces la Garrison. Vale, entonces no. Entonces, es como que esos siete turnos es que tienen comida de sobra, por así decir. Sí, sí, sí. Pero es decir que después de los siete, el ejército que no es Garrison no se va a debilitar. Sí, sí, se desgastará. ¿Ah, también el ejército? Sí, sí. Ah, porque tiene... Muy rápido. Entonces, we're in before Garrison. O sea, la guarnición. Pero ellos no son guarnición. Y el ejército también se desgastará. Ok, vale. Entonces voy a esperar. Pero siete turnos es mucho, eh. Es bastante. Ya ves que son tropas muy pesadas. No tengo prisa. ¿Tan pesadas? O sea... Son las mías. Vale, vale. No me hacía idea de la amenaza que pudiera ser. No, no. O sea, se puede ganar y fácilmente. Pero es porque como luego tengo mucho que matar por aquí, voy a intentar desgastarme lo menos posible. Soto que van a ser revueltas en Makomades. Así que voy a traer la segunda legión en Siracusa. Y así ya pues me desgasto menos. Claro. Vale. Un poco más puedo hacer. Tenía una legión por aquí. Sí. Y de hecho esta... La voy a... Voy a cambiar. Vale. Paso turno. Vale. ¿Te ha pasado algo? ¿Cinco minutos? ¿Se ha parado el tiempo? Ocupar. Ya está. ¿Te ha pasado? Es una ciudad desierta. La han arrasado. Ah, la vas a tener que reconstruir. Construyela. No tengo dinero. Me quedan 50 denarios. No, pues pídeme dinero que te puedo dar 4.200. Ah, 4.200. Joder, madre mía. Los préstamos egipcios ahora son préstamos bizantinos. 4.200. ¿Has visto de recuperar la economía? Muy bien. Bueno, solo para la ciudad recomponer. Vale, perfecto. Y el Blitz is Magna. A ver qué dice. Nada, es que dice que ganó, pero por poquito. Voy a esperar, voy a esperar. Vale, el ejército de Cáesar está fresco. O sea que no... Ah, y estos están desgastándose, vale, perfecto. Pues tú quédate en Cáesar hasta que tengas una ciudad buena. No, ¿qué hace, qué hace, qué hace, qué hace? ¿Qué pasa? Ah, sí. Que le he dicho que fuera a África, estaba en Siracusa, iba a dar toda la vuelta a Europa. Que no... No, ya, es que es súper... La verdad es que es una cosa que podrían arreglar. Es lo de que el mar se considere como territorio, entre comillas. Que no estás en tierra. Lo que no sé si a lo mejor es líos o no. ¿Llegas a...? O ya has gastado todo el movimiento. Te va, no, no llego. No, no, ni de broma. Si quieres ya desembarca para Macomades, que yo creo que una vez falta que hagas tanta... Bueno, claro, voy a Macomades directamente. Llegaré en 1, 2, 3 turnos. ¿Y si pongo un lado rápido? ¿A mí? Dos turnos. Vale. ¿En Roma por qué está tan mal la moral? En Roma, pues no sé. Inmigración. Hay que votar a Vox. Tienes... Tienes... Gobernador, voy a ponerlo. Gobernador. No, voy a ponerlo. Un gobernador. Italia. Es que sería bueno... ¿Cómo vas de tecnología? Que estás investigando ahora. A ver, espera. Venga, orden público. Viva Vía Alpan. Estoy investigando... Una investigación que... Me baja la fatiga a 20% y me reemplaza a los legios por legios comitatenses. Me quedan 4 turnos. Vale, eso está bien. Pues después de terminar esa investigación, haz solo civil. Bueno, es que luego tengo la de Conscription System, que me baja 3% todas las unidades. El Upkeep. Entonces... Ah, el mantenimiento. Claro, la que me habías dicho tú, así que la haré y luego ya haré Economía y demás. No, pero... ¿Cuánto cobrarás al turno? Bien, vale. Ok. ¿Te piden paz? Sí. Me había olvidado. Vale, me pagan... ¿300? ¿900? A ver. ¡Vuala! Muy bien, han aceptado. Los Unos... Los Unos... ¡Ah, están atacando Illyria! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Illiria! ¡No! ¡Ostras! Sí. Bueno, no la asedian aún. Pero la están atacando. Es una barbaridad, ¿eh? ¡Qué barbaridad! No sé si ir a ayudarles. ¡Qué barbaridad! Me parece demasiado, ¿eh? Tres ejércitos... Cuatro ejércitos que tiene. Esto empieza... A ponerse mal, ¿eh? Y además su ejército principal. O sea, es que Salona... ¡Qué horror! Ya. Pues no tengo más... Más lecciones. Vale, región 2. Esta ha sufrido desgaste. No voy a poner que se reponga. Vale, es firma la paz. Esto está en menos uno. Yo creo que tienes que ir primero por estos Unos de aquí. Y luego vamos juntos. Que te va una flota, ¿eh? Que te va una flota. Lo sé, me ha atacado, pero he huido. Ya, pero el siguiente turno... Bueno, marcha forzada a lo mejor te salva. Pero... Ha ido a la caza, ¿eh? ¡Wow! Sí. Esta legión tiene que venir aquí corriendo. Vale, no ha atacado, pero es que esta ciudad es grande, ¿eh? Esto va a ser difícil de tomar. Vale. De aquí... Ya podemos hacer caballería. Así que maravilloso. Y de hecho, puedo construir... Más cosas. Greg Chappell. No sé qué diferencia hay. Vale. Más uno. Interesante. Pero la que quiero es la otra. Vale. De aquí puedo construir la caballería. Por fin podemos tener caballería de élite. Muy bien. ¿Y qué vas a hacer con los unos? Está la una. Udoku, está un wow. Bueno, un cuatro... Con los unos, pues... Yo iría por el ejército que está al norte de Marcianópolis. Con las dos legiones se hace falta. Y luego ya, pues a por las tres. Yo iré con la elección de Roma, si puedo. Para ayudaros. Uf. Uf. Dos. Dos ochenta y no, que me cuesta, eh. Vamos a hacer cinco. Cinco. Y estos son cuatro. Estos 18, este 19, ¿por qué? Tres, cuatro, tres. Vale, vamos a poner otra de estas. Vale, ya está. Voy a reclutar ahí. No voy a moverme. Aunque bueno, espera. No, lo he hecho mal. Bueno, luego lo muevo. Si no me atacan, no me preocupa. Y esta legión se quede, ¿dónde está? Vamos a ponerle uno más de estos. Este... Menos tres. Menos tres. Estoy un poco en claustrado, no sé qué más hacer, qué más puedo hacer. A lo mejor retiro la legión. A lo mejor retiro la legión que tengo en el norte de Italia, la que tengo al lado de Viena. Me dejo un poco más allí. Porque es que ahora mismo esto... Está bastante mal. Y es que me quedan solo seis turnos para poder mejorar las tropas, eh. Solo seis turnos y ya tengo tropas de élite. ¡Oh! ¡Vamos! O sea, por lo menos... ¿Qué pasa? Contención de inmigración. Menos 100% de penalidad de orden público de inmigración durante tres turnos. Muy bien. No, eso está bien, eso está bien. Te va a subir la moral muchísimo. Además, en todos los territorios. Sería bueno... Sería bueno... ¿Qué te quedan? Cuatro turnos, ¿no? De tecnología. Sí. ¿Llegas a Macomades con marcha forzada? No, llego en un turno. Pero en teoría los Gaeturnians no llegan por poquito. O sea, pero... ¿No puedes poner marcha forzada en el barco? Sí, ya está. Ya está puesta. No puedo. Ah, vale. Esta es más... Ah, vale, vale, vale. Sí, sí, ya está. Ya está puesta. De Caesaria... Ah, vale. Ya estás poniendo cuatro turnos. Vale, vale. Que, por cierto, hay una cosa que también te quiero decir de la inmigración. Es que la inmigración tiene su parte buena y su parte mala. Ojito, ojito, discurso Vox. La parte... No, no, hombre. No, aquí en política no queremos. Aquí en política no. Pero la parte... La parte buena... O sea, la parte mala es que te baja la moral. Pero la parte buena es que te sube la riqueza. Entonces, si tú eliminas toda la inmigración, pongamos, la riqueza de la ciudad va a bajar una barbaridad. O sea, que a lo mejor cobrabas 5.000 y pasas a cobrar 500. O sea, que la inmigración es importante. Entonces, claro. Tienes que intentar mantener la moral, pero tampoco eliminar la inmigración, porque te va a ayudar. O sea, a mantener el ejército. Ok. En Roma... O sea, Roma Occidental tiene como cosa de facción inmigración constante. Ah, mira, Roma tiene más uno. Vale, perfecto. Esto está bien. Y va subiendo poco a poco bien. Por eso te digo que una vez termines la tecnología esa de tres turnos, cuatro horas que te queda, hagas civil. Solo civil. Porque te va a subir la economía, pero es que también tiene... Lo de orden público. Tecnologías de orden público. Y cuando tengas la de todos los de nivel 1, todos los de nivel 2 y alguno de nivel 3, es que ya la moral de las ciudades te funciona sola. No tienes ni que tener ejércitos casi. Entonces, por eso te digo que... ¿Qué pasa con ellos? No sé. ¿Han puesto final pacto en la creación? Bueno, normal. O sea, eso es que quieren guerra y me preocupa. Pero, bueno, estoy también pendiente de ellos. He dejado un ejército en Novat... Bueno, en Jerusalén. No sé si ves mi ejército. Sí. Ahí he dejado una de las legiones, que es la de África. ¿Te atacan? En Makomades. Mierda. ¿Te atacan Siracusa? Sí. Bueno, pues... Se puede joder, ¿no? A ver, dice que perdemos por goleada, pero... ¿Cómo va a ser? Pero si Siracusa tenía una guarnición brutal. No lo sé. Bueno, vamos a jugarlo. No, sí, sí. Que esto nos lo reventamos. Pero si solo tienen uno, dos, tres... Nah, nah, nah. ¿Qué dice que perdemos? ¿Qué vamos a perder esto? Lo reventamos a todos. Pero si es que además es una flota... Ah, bueno. 920. Claro, serán tropas de transporte, digo yo. Sí, vienen por parte. Pero que les vencemos, eso estoy segurísimo. Súper seguro. Que ponga 90% de perder. Es un poco... Como Nadal contra Medvedev en el Australia Open. Que ponían 3% Nadal y 97% Medvedev. Y toma, y remontada. O el Madrid contra Manchester City hace... ¿Dos años? ¿Un año? Tiene una catapulta que a lo mejor nos hace... Un poco de molestia. Pero bueno, la ciudad está bastante bien colocada. O sea, va a ser el mismo esquema. Poner tropas a los lados, que vengan y ya está. Sí. ¿Qué me quieres dar? Yo todo. Y yo cojo la caballería. Vale. No, supongo que vendrán... Vale, yo estoy. La ciudad tiene el mismo esquema y además... Nos viene bien esta iluminación. Que así podemos ver bien. Y eso, pones el murito... Ah, vale. Eso, efectivamente. El muro ahí. A ver, ¿dónde están? Están aquí. No sé, esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. El general... El general que venga, eh. Que no se quede fuera la muralla. Te lo he dejado a ti, eh. Ah, sí. Ah, vale. Pues espera que lo coloco. Vale, yo ya estoy. Hay un momento que coloque las tropas. Y además es el general, o sea... No puede morir el general en el altamar. Vale. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. A ver, es que son medium. Pero tienen la mitad de tropas que nosotros. Nosotros tenemos 80. Ellos tienen... Son barcos de 30 y algo unidades. Vale. Yo por mí... Ya puedes empezar. Vale. Y si quieres acelera. Porque... Hasta que atraquen y todo eso. Es que aquí una cosa que hicieron un cambio. Que es que en el Rome... Tenían las mismas tropas. Que de hecho, cuando jugamos con... Tú que tenías la flota, ¿no? Los peltastas y todo eso. Sí. Era como si fuera tropa de tierra. Sí, un ejército embarcado. Le han puesto... Pues la mitad. Entonces, claro. No tiene tanta efectividad como para saltar ciudades. Pero sí como apoyo. Que tiene sentido, entre comillas. Pero claro, es un fastidio, ¿no? Porque ya que te cuesta dinero... Pues tener la mitad de tropas... Pues no sé. Hombre, yo lo prefiero como en Rome, la verdad. Yo... Fíjate, no sabría decirte. Yo casi... A lo mejor me quedaría con el de Atida. Pero entiendo que es un fastidio. O sea... Es que al final no inviertes en flotas. Ya, eso es verdad. Eso es verdad. Si no son efectivas, no inviertes. Cierto. Uy, viene una caballería, ¿o qué? Vale. No, que ya tengo... Yo en Rome se invertía porque merecía la pena. Me costaba un pastón. Pero sí, sí, merecía la pena. Vale, estos caballos... Ah, se colocan enfrente mío. Muy bien. Vale, a morir. Entonces voy a poner también estos. Ya están viendo. Vale, ya vienen... Sí, ya vienen. Vale, ya se ha marcado la primera parte del ejército. Aunque lo que me gusta de la Atila es que vaya por niveles y... No sé, le da como cierta evolución a los años. Sí, a los periodos, sí. Esto está guay. Vale, tus lejes ya no tienen munición. Salvo estos. Salvo estos. Vale, que vería ha sido reventada. Vale, estos que vengan aquí... Vungan... Hemos perdido tres hombres y ellos 70. ¿Tú qué caballerías? Caballería de melee. Este es en general. ¿Dónde tienes la caballería? No te veo. Aquí. Ah, el general ha muerto. Sí. El navío, porque los demás... Sí. Vale, ya empiezan a desembarcar todos. 22. De hecho, eso debería afectar a la moral, que ha muerto el general. Vale, este ya está. Vamos por aquí. Oye, ¿pero qué están haciendo? ¿Destruir las casas de aquí? Madre mía. Está arrasando todo a Siracusa. Está arrasando en Siracusa, sí. Que Siracusa debía ser impresionante la ciudad, ¿eh? Sí. Sí, 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 sí. Y aquí está como... Un poco así. Vale, estos se han quedado sin munición, casi. Pues ponlo rápido, si quieres, ¿eh? Porque... Oigo a la catapulta. ¡Qué barbaridad! Estoy esperando a que se rinda esta caballería de aquí para ir a por los sonderos. Ah, la que le queda a 15. Es bastante buena, ¿eh? Es de nivel 2, además. Sí, pero se ha parpadeando. Cabería media. O sea, es de tier 2. Vale, estos dos... Les pongo la habilidad. ¡Ahí va la catapulta! Sí, ha matado a 3, 4. Vale, esto los voy a poner aquí atrás. Y que sea la infantería buena. De hecho, si viene más infantería, la voy a poner aquí. ¡Joder, con la puta catapulta, tío! ¡Vaya puntería que tiene! ¿Cuánta munición le queda? Queda poco, ¿no? Vale, queda un tercio. Cuatro tiros, diría yo. Sí, está matando, ¿eh? Aunque tampoco tanto como podría, pero... No, no se va. Pero sí que está haciendo daño. Se ha fallado. Vale, queda un tiro. Aparte de este. Ha fallado. Vale, Cabrilla se rinde. Perfecto. Ahora por los honderos. Vale, ha tirado el último... Un catapulto... Ah, no, le queda uno. ¡Joder! Si hace fuego amigo, sería maravilloso aquí. Una piedra... ¡Pum! Hasta ya no tiene. Ha fallado. Venga, por los honderos. ¡Wadabum! Voy a poner aquí... Estos que vengan... Venga. Vamos a por todos los proyectiles. Sí, solo quedan proyectiles. Voy a traer esto aquí. Aguantas bien, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, realmente... Entre que se han dejado tres tropas allí en los barcos, que no entiendo por qué, ellos sabrán. Y están perdiendo súper rápido. Y luego han dejado a todos los proyectiles solos. Bueno, hay dos infanterías, pero... Pero nada grave. Porque son de estos de alta mar, que incluso yo creo que los podrías vencer también, ¿eh? En una carga buena. Si no te pillan luchando, a lo mejor ellos te ganan. Pero si los pillas, yo creo que los revientas. Vamos a ver la carga. Ahora han muerto la mitad. Solo de la carga, ¿eh? Sí. Venga, a por los arqueros. Sí. Vale, estos se van quedando sin munición. Perfecto. Parpadean, ya está, se rinden. A por los demás. Voy a enviar estos dos. Chicos, hay alguien más mentiroso que los políticos. Y es el ratio de victoria del Total War. Sí. Es que es como si fuera... En vez de facilitarte, pues... El pronóstico de lo que puedes hacer y no, es como te obliga a jugar una batalla que... Es ganable. A ver, a veces mola mucho, ¿no? Porque dices, guau, qué épico que hemos ganado. Pero... Pero es un poco Ganshee, ¿no? Sí. Porque es que esto... Decir que esto gana por paliza a una guarnición de tres espaderos, tres piqueros y dos de proyectil... Pues para qué me gasto dinero, ¿no? No sé. Sí. Y además de tier 2, que es que si fueran de uno... Pero es que son buenos. Que valen su precio, ¿no? Venga, por los lanceros, por la espalda. Queda una cosa allí. Pero no sé si la puedes atacar. A mí no me deja. Ah, no me deja tampoco. O sea... En la costa no me deja. Bueno, vamos a matar a los que se van, a los que huyen. Vale, esto lo voy a poner aquí. Y este aquí. Vale, y estos dos que se vengan aquí. Ya sé por qué. Mira, hay dos soldados que están bloqueados en el barco. Están intentando bajar, pero no pueden. Nada, pues voy a poner las tropas encima de ellos y seguro que luchan. ¿Qué son? Mira, es muy pesada. ¿Y estos de aquí avanzan o qué hacen? No avanzan, los del barco. Los que están en el barco. No hacen nada. Ah, mira, ya están luchando. Ah, ya han salido. Perfecto. Vale. ¿Sería este barco el que ha causado todo o qué? Pues no lo sé. Vamos a ver si reaccionan los otros, pero no parece que reaccionen. Ojo, ojo. Es la cabería. Ya, ya me estoy dando cuenta de que no... Es una mala idea. Pues no reaccionan. Bueno, quedan cinco minutos. Hemos perdido 140 hombres y ellos, mil. Pues nada, vamos a ver esta puesta de sol tan bonita. Bueno, pues ya está. No nos queda nada ya. No, voy a volver a la base porque... Bueno, por si acaso desembarcan, voy a dejarlos en la playa. Si tuviera proyectiles, intentaría acercarme a ver si puedo reventarles, pero... Pues nada. No entiendo yo este atasco... No, yo tampoco. No tengo... Ah, iba a decir, si tuviera barco... Es que no se mueven. No, no. Nada, pues no rápido. Ya estaba viendo si... No sé, pero no... No, no podemos salir de la batalla porque si salimos la perdemos. Es que es encima. ¿Cómo ganasteis? Ah, pues porque se retiró el jugador. ¿Qué eran? Infantería de melee. Va, tan malísima. Bueno, no, no es mala, pero... Es lo mejor que tenían. Lo mejor que tenían y no juegan. Totalmente. Nos han traído estos lanceros que... Que son malos. Como los nuestros fueron, ¿no? Pero... ¿Qué es esa, papá? Venga, dos minutos. Que la línea roja está aquí. Ojo, pues ¿sabes cuál es el juego de Total War con más jugadores actualmente? El Rome 2, ¿no? Históricos. El Rome 2, sí. Sí. El faraón ha sido... A ver, yo todavía no he visto un vídeo, pero hay un vídeo de un desarrollador de Total War que habla de la hecatombe que está siendo Total War. En el equipo, en el staff, ¿eh? Sí. Ha habido un leak, o sea, ha habido información filtrada de reuniones y demás donde muestra que, vamos, Total War actualmente está muy mal. Y es que, a mí me parece ilógico, o sea, realmente la saga es increíble y vende muchísimo, o sea, no es una saga que no vaya a vender, porque todo el mundo amamos la forma en que es Total War. Pero es que no entiendo en qué mente ocurre lanzar un Total War que no va a vender. O sea, es que no llama. Es como decir que Total War vamos a hacer hamburguesas. Entonces, ¿quién va a comprar hamburguesas? Si lo que queremos es un Total War histórico. Ya. A ver, es que el faraón es histórico, pero yo, por ejemplo, el hecho de que no esté ni Grecia, ni todo Oriente, solamente ejitó, me pareció un poquito, dije, pues, vale. Mira, más incompleto, o sea, visualmente, pues, dices, vale, chulo, pero, claro, lo que queremos siempre es jugabilidad y que haya facciones, jugar con las mismas unidades 500 veces, un poco de variedad. Es pena. Pues nada, esta batalla la hemos ganado. ¿Se hunde o...? Pues no lo sé, vamos a ver. Yo sigo en la pantalla de carga, que pone empate, que dice empate. A ver, es que esta había que jugarla, vale, que es un poco repetitivo respecto a todas las batallas de guarnición, pero es que esta había que jugarla, porque es que la guía no nos dejaba alternativa. No, y además que si la acusan no la podemos perder. No, no, no. Es que mira, palizaos. No se hunde. ¿Los lacigues dónde se fueron? Los lacigues, a saber. ¿Están por Francia? A saber dónde están los lacigues. ¿Tú ves? Anda, que Tarráculo han fundado los romanos estos separatistas. ¿Ah, sí? ¿Qué? O sea, ¿qué? ¿Se han ido? Espera, espera, a ver. O sea, Iliria ha conquistado Domavia. Y los romanos separatistas se han ido a Tarraco. A ver, espera. Y los unos no están sediando, pero... Ya está, hemos perdido Sevilla. Bueno, solo queda Córdoba. Ah, es verdad, en fundo Tarraco. Pero mira... Mira a Iliria. A ver, Iliria. Trucu, tru. Se ha expandido. Es verdad. Pero me han dejado aquí con estas tres legiones de los unos. Voy a intentar cortarles el paso, a ver si puedo. ¿Esta por qué está reclutando? Nada más, sé que perdería. Voy a ponerme aquí. Vamos a reclutar una unidad de estas. Y la otra legión, que es esta. ¿La conquista o algo? No. Yo creo que puedo asediarlo. Vamos a asediar. A ver si conquistamos el Cáucaso rápidamente. Vale. Vamos a hacer cuatro escaleras. Este ejército venga aquí. Pues vaya pedazo de ejército tienen, eh. La casi ni lo querría jugar la batalla. ¿Los unos? ¿Y esto por qué? No, no. La del Cáucaso. Es verdad que tus guarniciones son una mierda, pero vamos, una... Si es que sobrevivo, pues porque tengo ocho legiones, no te digo más. Ah, que me han desembarcado aquí, me cago bien. Pero esta gente, ¿qué se cree? ¿Que me han desembarcado en Alejandría? Además con... Ah, pero si ya estaban desde hace unos turnos. No, no, no. Estaban en el río. Pero que me han desembarcado. O sea, me puedan atacar en un turno a Alejandría. Es que me niego. ¿Qué guarnición tenemos? Bueno. No sé. Esta guarnición... ¿Podría aguantar? Pues depende de lo que tenga el otro. Quizá. Bueno, si no lo reviendo al turno siguiente. Vale, he cobrado. Tengo once mil. A ver qué hago con esto. Pues me lo das. No, como a todo lo entre mis. Vale, está subiendo. Me queda... 32%. Estoy por 32% de... ¿Cuánto es 35%? De paganismo romano. Pero tengo que llegar a 35%, sí. Exacto. Vale. Constantinopla está bien. Cerdica está bien. Tesalónica también. Que date cuenta que toda la moral me baja. Solo por la diferencia religiosa. O sea, que es que cuando cambie va a hacer un chip de pum. Que se va a disparar. Pero mientras tanto... Pues... Pues vaya pesadilla. Aquí no sé. Voy a hacer... Un super teatro. Espera, esto que me consume. Esto me consume pan. Bueno, sí, tenemos pan. Y este no puede gustar. Me da a mí que vamos a tener una batalla contra los unos bastante importante. Sí, sí, sí. Batalla... Decisiva. Y me da miedo el resultado porque creo que no lo ganamos. Es más, creo que voy a hacer otra legión. No te digo más. Pues deberías, la verdad. ¿Cuánto ganas por turno? ¿Quién quiere? Pues 6.700. Ah, te da de sobra. Haz otra. Te da de sobrísima. Mira, una legión como esta me cuesta... 3.162. Y son de tier 2. El ejército sustentero que tengo me cuesta... 3.800. Es que vamos, tienes de sobra para hacer un ejército bueno. En Serdica tienes para hacer caballería... Nada, aquí puedo hacer algo. Mercenario. Vale, Villena lo tienes en positivo. Oye, tú estás en guerra con... ¿No estás en guerra? Con los unos, no. No, digo... Con los hispanos. Sí, sí, sí. ¿Sí es en guerra? Sí. Claro, ha caído mala. Córdoba va a caer. Vale, pues te paso el turno. O sea... A ver... Desembarca... Tu ejército. Sí. No te lo... Ah, bueno. Y además, déjalo en Mancomades porque va a haber una rebelión. Sí, lo sé. Triki tri... ¡Hala, ya está! Ya no baja, vamos. Vamos. Vale, de Pinsima. We hunger for battle. ¿Qué? Vale, de Cáesar... O sea, de Argelia... Tres turnos. Vale. Miracusa... Roma está subiendo... Talento no está subiendo. Vale, pues no tengo nada más. Paso turno. La vena está subiendo. Muy bien. Vale, pues paso turno. Vale, pues a ver qué hacen los unos, ¿eh? Tanukidas, ojo. Te atacan. ¿Qué? Pues... Me pone que gano en un 70%. Como quieras. Venga, vamos a jugarlo. Te doy la mitad del ejército. Y la caballería, que se va por las catapultas. Solo tengo una, ¿eh? Ya, lo sé. Batalla de Alejandría. Demasiado árbol veo yo. Bueno, eso está bien. Con las catapultas. No, ya, eso es verdad, pero... Una Alejandría. Bueno, está en el delta del Nilo. Sí, eso es verdad. O sea, no es casualidad si... Casi el 90% de los egipcios viven en esa zona. Porque es claro, es ahí donde está el agua. Niebla. Qué sorpresa. A ver, caballos. Te doy esto. Si quieres ponlo... Vale, sí. Si te ocultas allí, perfecto. Venga, te espero para ponerte en formación. Vale, ahí... ¿Dónde está tu ejército? ¡Legio! ¡Legio! Vale, pues ya estoy... Vale. Joder, no se ve una mierda. Vamos a tener que avanzar por las... Bueno, atacan ellos. Sí, atacan ellos. Acelera, acelera. Hasta que lleguen. Sí. Los voy a reformar las... Esto. Voy a poner esto aquí. Esto aquí. Si quieres readapta el esquema de ejército. ¿Qué pasa? Los catapultas. ¿Me han disparado? Sí. Ah, ostras. Voy a por ellas. Venga, han matado... Han matado 60 hombres. ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala! ¡90! No, no. Empieza a moverte, eh. Empieza a moverte. Sí, estoy moviendo, sí. Vale. Viene cabería, eh. Vale, así se ha cargado la mitad. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Vale, voy a por las catapultas. ¡Qué barbaridad! Matado a la mitad de mi ejército, directamente. Ten cuidado que la cabería rodea, eh. Por el flanco... Ya. Venga, por las catapultas. El flanco izquierdo, eh. ¡Venga, caballos a por ellos! Necesito ayuda en el frente, eh. Ya está, lleno de las catapultas. Esta región que vengo aquí, eh. Sí, estoy llevándola. Let's go. Ojo, la catapulta... Eh... A destrozar al ejército, eh. ¡Qué barbaridad! Perfecto. Más caballería, eh. Vale, ahora... A por estos. Con la cabería. Tru-ru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru. Entra en la masa. Entra en la masa a combatir. Sí, ahora estaba yendo... Estaba... Pidiendo la cabería. Hijo... Ay. Ya está. Ya está. y uno lo que demasiadas bajas a las catapultas en las que han matado mucho también bueno ya veremos cuando acabe la batalla venga por general pues acelerar mío ya está te quedan caballos sí pues si quieres perseguir algo así que quede mucho estos arqueros los arqueros que tienen 80 80 80 pero espera por el espacio con sé cuáles son la derecha ya está ok vale ahora vamos let's go 80 de 80 huyendo es madre mía porque además nada está tocado mucho sí lo único esa unidad y ya está uy que huyen eh bueno no es que aún les queda recorrido pero una caballería está agotada no sé vaya unas catapultas no pensé que iba a hacer tanto daño donde sé cuando no te mueves y son varias pues sí sí pero aún así no no me esperaba vale ya está tú crees que afectará mucho a los total world del futuro todo esto del faraón pues no lo sé es que no sé hasta qué punto va están tocados es que mirar las catapultas 140 tropas ellos solos lo de total world pues pues no lo sé es verdad que el faraón ha hecho mucho daño es que caro cuando ves que el faraón el rome 2 que es de cuántos años tiene el rome 2 pequeño es 2000 2011 puede ser pues mira incluso 12 años después gana por goleada en jugadores al faraón es caro algo pasa y no es que no es que menos juegos es que menos jugadores de total world no están jugando al rome 2 entonces no es que hay menos gente es que hay menos gente a la que le interesa lo que proponéis todo el mundo no sé pero mucha gente dice me lleva al 3 o empire 2 bueno pero venga faraón pues no tú crees que lo harán al final entonces después de esto el que si crees que lo harán o sea dirán vale nos hemos equivocado vamos a hacer un media val 3 pues a lo mejor pero ojo tienen que hacerlo bien eh o sea que puedes hacer lo que te piden para hacerlo mal los unos ojo con los unos ostras que me atacan los tres eh madre mía ostras pues vamos a desgastarlo hay que jugarlo madre mía son todo caballería todo caballería de ejército de los últimos bueno pues dame la caballería y y pues no lo bueno de este ejército es que tengo dos caballerías buenas que son eso he visto los entonces si eso dame la caballería tú te pones a aguantar porque te van a meter proyectiles por todos lados y y bueno pues pues oye pues a intentar es debilitar los para esta ciudad es la de la esquina porque nos ponemos en esa muralla todos los problemas eso los catapultas claro y eso es un problema me cago en estas catapultas que serán nivel 2 no se ha visto eh van a ser buenas los refuerzos se vendrán de una esquina que bueno pero tanta caballería que harán tirarse tal cual o sea es que solo tengo cuatro lanceros y la guarnición que da pena o sea bueno algo es algo pero a ver te voy a dar toda cabería si vale entonces vienen por aquí no lo bueno es que están cerca bueno cerca bueno cerca que pongo de de muralla donde la pongo pues no lo sé esto es normal el que? aquí la muralla ha caído que muralla? aquí en azul se pone en azul por donde entran ellos esta como derrumbada no? si es una entrada ah eso es una entrada el arquitecto ha dicho yo creo que es yo creo que es más estético pero que pongo aquí la muralla en esta zona? pues imagino que si no? venga pongo ahí una o espera vienen de allí no pues voy a ponerla y aquí no la puedes poner? no la voy a poner aquí sí la voy a poner ahí y voy a poner a unos estos y a guarnición aquí en general que se me olvidaba mmmm yo creo que con esas dos unidades voy a hacer a ver otras dos aquí ya está y la última esperanza que va a ser en en esta ¿tú ya has colocado la caballería? si no puedo ponerla más lejos no a lo mejor dejo uno aquí son de tier 2 todos eh si 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 las vamos a pasar canotas mmmm voy a poner estos aquí por si acaso caen vale yo estoy listo yo también vamos a ver qué tal ya están ya están armando las catapultas llegarán tienen mucho alcance si 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 atrás mira 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 las casas mira las casas para hasta luego la torre vale anda la torre tanto alcance tendrá esto me están disparando los cabrones que no te vean eh eso intento que como la caballería vaya por ti aléjate de su rango de disparo ya eso intento joder te vienen todos eh si y vienen por arriba también por arriba también a ver que traen 2.100 hombres madre mía vamos a ver qué tal nosotros tenemos alcance venga por ellos mmmmm no llego dónde está la esto venga fuego venga fuego disparar disparar que tiene que ser una masacre esta esquina venga adiós catapultas vale viene caballería vale no vienen a por mí vale dos las catapultas ya veo que las ha reventado si están rindiendo pues ten cuidado la cabería que yo no sé lo que va a hacer si estoy esperando joder te viene todo eh perfecto perfecto vale ahora voy a perfecto vale ok vale se rinden unas 32 de daño 32 de daño atrás pero porque baja la moral si tienen n no se rindirán si no se rindan y 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 vale general se está enfrentando general huye vale huyo voy a ir metiendo en vestidas así de vez en cuando perfecto o lo que viene ahora viene lo gordo vale bien los arqueros vienen a por mí bueno no a medias vale más caballería para el ser y de los arqueros perfecto se rinden vale ok eso también se rinden venga vamos yo me pondría en modo escudo porque son mucho proyectil no sé ya no les quedará esto o sea más que nada para poder combatir más fácil bueno este flanco lo ha hecho bastante bien pero es que eran demasiados tú que tal vas con la caballería te quedan cuantas los tres avales bueno yo me he cargado no sé cuántas caballerías ya de lo que les queda pero para esta unidad fuera y entre ésta estoy intercambiando a los proyectiles para que agoten la munición vale y de este lado me están haciendo bien me pasa que son es que son muy buenas la nivel 2 pero es que ya traen nivel 2 parece más yo voy a poner esto aquí vale me ha huido ya pues sólo me queda ya en la fortaleza emociones anillos al portín por red al portín pero los lanceros están quita se han quitado la posición esta han dejado un hueco sí pero no me preocupa mucho que tengo a los a los otros es que este es el primer asalto todavía el segundo viene por la puerta principal cuántos caballos te quedan nada me ha matado todo ya te ha matado todo sí yo esto ya no quedan quedan mil doscientas tropas a lo mejor se puede ganar lo que me queda son trescientas pero bueno como sólo es una entrada si no me desgasta mucho de proyectiles que les queda bueno has matado tú bastante sí 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 o sea por lo menos el flanco derecho si lo he notado que ha habido un gran alivio de tropas vale estás aquí voy a poner un poco más rápido sí bueno lo bueno es que mucha caballilla ya no tiene munición y lo único que les queda son proyectiles terrestres que iba a atacar con estos porque están molestando ya venga atacar ahí por la espalda que les baja la moral ah qué pena no entiendo esto de penalidad en la moral me toca las narices si la verdad se puede aguantar menos 5 a la moral y sigue bajando menos 6 menos 7 todo y venga esto vamos a bloquear los misiles digo los misiles los proyectiles misiles tecnología una tecnología los unos sí vaya menos 20 a la aplicación de moral me parece una burrada venga genial luche por levantar el ánimo del astrólogo de tropas por qué qué barbaridad no tiene sentido pero por qué además que si esto se puede ganar quedaban nada qué vergüenza a ver la que veía cuando no entiendo pues tampoco tanto serían unidades pequeñas o qué o bueno lo que habrás hecho huir claro es verdad si he hecho huir mucho bueno hemos eliminado a mil al menos un ejército ha quedado tocado lo malo es que claro me he quedado sin sin una importante resistencia en el norte nada me voy a tener que ir de voy a tener que abandonar el norte de no si yo que mirojén de roma voy a ayudarte la que estaba en roma se ha ido la moral sigue arriba así que voy a ir a ayudarte que estas tres legiones de los unos que no o sea todo caballería todo proyectiles que pongo para reventar bueno si no si no fuese por moral podrías haber desgastado mucho más entonces bueno pues es pero claro pero de defender porque de atacar claro claro me han me han matado al general vaya a que me han arrasado y que buen uff que 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 dolor de y te atacan ahora en el scoopy qué bestialidad guau esto me ha venido como un jarrón de agua fría qué desastre bueno ahora llega la desolación del imperio romano oriental cada uno le toca a su o sea está muy tranquilo ah mira y ahora atacan ah no ahora están sacando sirmium bueno pues con legión de bueno le danzira está atacando mxdketa ah te atacan justamente sí pero está excelente fácil pues auto resuelve triquitri truco truco a ver a lo mejor eres capaz de mantener todo pero yo yo enviaría todo lo que está en el caucaso lo enviaría a grecia claro si es que de no ser por el caucaso de estas dos legiones las tendría allí en en bulgaria pero que me han estabilizado muchísimo esta zona que son dos ciudades que es una porquería o sea es que ahí me dan igual o sea no eran importantes ascendamiento saqueado facción destruida rebelión inminente eso ese mensaje no me ha gustado rebelión inminente donde en cerdica tanto les ha enfadado bueno estamos un problema muy grande 32% y esta legión del norte que hago con ella la de tarsus te la puedes llevar a grecia ¿no? ¿cuál es la de tarsus? en antioquía al noroeste de antioquía justo al lado en el sur de turquía sureste si la voy a llevar porque si no mal ¿y alguna de las dos del caucaso? la más grande la cuatro a ver esta ciudad ¿qué puedo hacer con ella? destruir esto vamos a arreglar esto o arreglamos esto no lo sé que mal que mal de verdad justo tiene que ser en el peor momento si voy a llevar la legión más grande y que esta se queda aquí que no es mala podría ser mejor pero bueno ¿qué ciudad me queda? la de gabala vale esta es pequeña a ver si podemos tomarla fácilmente y luego estaba el ejército de alejandría sí vale vamos a destruir esto pues ya está esta vale nos hemos cargado dos facciones que siempre es un avance meritorio el cargarse dos facciones sí y el ejército de Italia acuérdate llévatelo sí yo en la en la legión de Italia quitaría los sonderos mercenarios que te cuestan una pasta y bueno no te cuestan pero son muy malos y pondría otros de caballería la caballería va a ser clave pero es que tenemos que volverla a enviar hasta Constantinopla que no va a llegar o sea la cosa es enviarla por mar por aquí la voy a enviar a a Tiraquio a Domabia voy a ayudar a a Illyria a ver si puedo pactar con ellos porque tengo acceso militar si no me equivoco tengo alianza defensiva trata comercial y alianza acceso militar vale pues sí somos como amigos casi vale pues voy a ir rápido a ver si marcha forzada la voy a enviar aquí me quedan cuatro turnos para cambiar a todo el ejército se va a notar como has pasado a cobrar 10.000 solo por perder a toda una legión sí pero qué lástima tampoco recluto tan rápido me voy a cargar esta legión de aquí a ver si puedo y no huye vale no huye nadie va a autorresolver porque perderíamos más de lo que y no nos da tiempo sí aparte es que me tengo que ir claro ya yo también vale reposición de bajas y aún no huye es que qué mala gente nada le pillo guau vale un 1 de 4 eliminado quedan 3 vale no llego otra vez no sé cuántas legiones les quedará a los unos pero en teoría pues parece que 3 no tienen otra una cuarta que está por aquí hay una cuarta aquí que debe ser el jefe porque es donde me sale para diplomacia o sea que tienen esta 4 esta está tocada esta está tocada vale o sea que la que han movido un poco va a rentabilizarles y las otras que vengan rápido que vengan rápido puede crecer Antioquía que podemos poner public order economía bueno voy a dejarlo de momento esto Nueva Trajana está en 0 vale y Alejandría está creciendo esto es lo que yo quería vale 3 turnos 85 qué pena porque en Serrica tenía ahí mi base militar tengo otra en Alejandría yo creo que aquí haré una tercera vale pues te paso turno vale vale cartilita anuquidas destruidos vale entonces la legión de Roma la Hispania va a ir por mar a Salona truco tru y voy a desembarcar en Diracium ah mira rebelión Dacia en Scupi vale qué tal todo por aquí vale todo está bien de humor todo está bien en cesárea en dos turnos se construye oye el ejército que tienes a la de Salona eso donde lo envías para lo envío a Diracium para que se embarque en territorio tuyo y luego voy a ayudarte Diracium Diracium y así ya lo tienes en tierra y lo llevaría a Domabia para que pueda ayudar a tu aliado pues venga vamos vamos a Domabia voy a devolverte el favor del norte de Italia vale y aquí vale lepcis magna ahora ganamos por goleada por el segundo ejército ahora sí que sí vale pues va a ser un buen un gran avance y además con los dos ejércitos el fuerte lo podrás llevar a Garama pero eso en el siguiente turno bueno en el siguiente capítulo vale pues arregla todo porque no han cambiado nada seguía la seguía la la capilla latina bueno pues oye mejor sí sí para ti mejor porque además es que te da moral el siguiente turno aunque ya rebelión no te preocupes porque lo reviento aparte que lo aplastas y luego Sabrata no sé si tiene algo o no bueno sí tiene una buena guarnición nada nada eso sí estás en paz vea por Garama pero ahora recupera tropas sí Sabrata eso que es Sabrata sí estoy en paz con ellos sí estoy sí sí bueno estoy en paz por aquí por aquí por aquí y ya con el ejercicio tienes en Caesaria que que podrás no sé si podrás ah bueno estaba bien voy a Constantino por aquí y pum toda África toda África romana sí toda África conquistada vale bueno pues vamos a dejarlo por aquí un episodio bastante emocionante con victorias épicas en Siracusa derrotas ajustadas en Dacia y en Grecia contra los unos que han vuelto bueno ahora me toca a mí devolver el favor que el Imperio Oriental me dio vamos a ayudar a Ilyria y vamos a destruir a los unos y a los otros y a todo el mundo pero bueno ya eso lo veremos en el próximo capítulo vuelvo a guardar por si acaso nunca se sabe triki tri venga ya está y pues eso pues esperemos esperamos veros la semana que viene a la misma hora como siempre para el próximo capítulo del Atila con Fan Battalion para ver si una vez por todas logramos empujar a los enemigos fuera de las fronteras y empezamos a reconstruirnos ya solo le falta a Fan Battalion que diga a las unidades eh guerra pero bueno yo creo que eso no lo lucharíamos o al menos lo importante es Grecia Asia bueno pues se aguanta mejor pero nada eh porque al menos yo en Grecia puedo ayudar pero bueno nos vemos la semana que viene la misma hora como siempre y pues muchas gracias y hasta la próxima un saludo chao